Ok, les voy a grabar la tienda de Warzone del día de hoy, 27 de septiembre. Comencemos con este pack de 2000, de un fusil de asalto, a la madre 2000, y es mi amuleto de arma, venía una pantalla de carga y te viene un emblema de retimiento. Wow, ¿por qué 2000 tanto? Ok, ese es en sección destacado. Tenemos acá el paquete, igualmente los paquetes que siguen en la tienda, chicos, que ya lo hemos visto anteriormente. Aquí están, como pueden ver. Por acá abajo, en más populares, tenemos acá el viaje, tenemos el cromo, tenemos el 21, a Nick. Por acá, en tendencia, la serie de Boits, y acá, frente eléctrico también. Por acá, operadoras y identidades, tenemos acá el enfríahuesos, operación, y tenemos el luz de operador acá. Por acá, en proyecto, tenemos algo nuevo, como este, la noche del ganso, maldito, 1500. Fusil de asalto, te viene una subfusil, te viene un amuleto, te viene una calcomanía, te viene una pantalla de carga, y te viene una emblemita. Este es nuevo, ¿eh? Esto ya lo hemos visto ayer, sigue en la tienda. Y por acá tenemos, en para ti, el trueno carmesi, tenemos acá moda de combate 2.0, que vale 800, que eso ya lo vimos ayer. Y acá tenemos el paquete de dedos contundentes. Este es nuevo, trueno. Sí, a ver, no, sí, es nuevo, 1200. Muy bien, pues sí. Vale, esto es todo lo que tenemos el día de hoy, ¿ok? Tienda de franquicia. Vale, pues. Nos vemos para la próxima actualización, amigos. Let's go. ¡Gracias! ¡Gracias!